Música Música Por favor las autoridades, familiares y componentes de la peña, presidente de la asociación, por favor, un poquito más adelante. Música Buenas tardes, yo lo estaba diciendo con su madre, con la mano de Nacho, que hoy los políticos no somos los protagonistas, sino que los protagonistas es Nacho y el pueblo de Villarejo de Salvares, porque esta plaza la hizo el pueblo, esta plaza no tiene nombre porque es la plaza de Villarejo de Salvares, es la plaza del pueblo, y aquí va a dejar para la historia dos placas, una de Gregorio Sánchez, porque el pueblo lo quiso así, y otra para Nacho, porque el pueblo lo quiso así. Así que yo nada más, agradecer a sus amigos el gesto que ha tenido con Nacho y con su familia, y paso el testigo al presidente de la asociación. Muchas gracias. Desde la asociación turina cultural de afición queremos agradecer al ayuntamiento y a los aquí presentes su colaboración para que esto sea posible. Con este acto nos gusta rendir el homenaje y que de alguna forma su recuerdo siempre esté entre nosotros. Con esta mejor intención lo hemos hecho y esperemos que sea así. Gracias. 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 un taurino de los que devoran afición allí por donde van. Así pues, Nacho, esto va por mí. ¡Que comience! ¡Que haga espectáculos! ¡Cuenta taurina de espectáculos! ¡Cuenta taurina de espectáculos! ¡Malentía! Un arte milenario. El valor por Montera. Emoción y riesgo en sus suertes. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Toreros a cuerpo limpio. Cuenca taurina de espectáculos presenta a los toreros del siglo XXI. Los retortadores. Por favor, pido la presencia en el ruedo de la familia de Nacho Jiménez de la Asociación Taur Cultural La Ficción para este bonito homenaje que le vamos a tributar. ¡Gracias! 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 La bromas, en definida cuenta, en la felicidad. Tanta que parecía impensable que la vida le pudiera golpear. Tan torero como siempre, morantista hasta la cepa. Nos enseñó a todos en esta plaza varias veces esa torería que llevaba dentro delante del toro. Pero más torería nos enseñó cuando supo enfrentarse a su enfermedad con el valor y la entereza que lo hizo. Sabíamos que era grande, pero desde esto nos demostró que era el más grande. Nachito, amigo, allá arriba seguro que nos estás viendo. Disfruta de este homenaje que el pueblo de Villarejo y la gente quieren, te rinde y cuida de todos nosotros. Deseamos que lo veas aquí abajo. Quiero dar la lectura de lo que mereces y de disfrutas como siempre las autoridades de su plaza. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A continuación, pedimos a todo el público asistente que guarde un respetuoso minuto de silencio en memoria de nuestro querido Nacho. Así que vamos a proceder con ese bonito homenaje, con esa entrega de ese ramo de flores, de la placa conmemorativa del concurso de recortes, de la camiseta de este primer memorial Nacho Jiménez y, cómo no, de una placa que la asociación quiere ofrecer a la familia. ¡Muchas gracias! Y ahora sí, Villarejo, con todo el cariño y con todo el respeto del mundo, vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de Nacho Jiménez. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Descansa para Nacho!